Ay, me siento contento Porque ya encontré lo que buscaba Unos ojos lindos que han atrapado mi corazón Me siento orgulloso porque siempre soñaba contigo Con darte cariño y declararte todo mi amor Quisiera demostrarte todo lo que estoy sintiendo Pero no encuentro las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo Con tal de tener tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos a amarnos por siempre Hasta el fin de nuestras vidas Nunca quisiera perderte Tú serás mi consentida Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Porque siempre hay felicidad en mi corazón El amor Y yo soy feliz de poder sacarte de mi mente si a cada minuto tu sonrisa se refleja en mí y es que estoy dispuesto a pedirle el favor a Cupido que fleche tu alma y me ayude a no perderte a ti esta se escucha el traga grande que los dos tenemos y estamos tan unidos que por nada nos cambiamos si tú eres mi mejor canción la musa de mis besos y si yo soy tu suerte entonces vamos a adorarnos pero que más te puedo pedir si contigo ya encontré el amor vuelvo a sonreír corazón, corazón pero que más te puedo pedir si contigo ya encontré el amor vuelvo a sonreír corazón, corazón vamos amargo por siempre hasta el fin de nuestras vidas nunca quisiera perderte tú serás mi consentida eres tú lo que más quiero yo eres tú la luz de mi vivir y yo soy tu amor soy feliz soy feliz soy feliz eres tú lo que más quiero yo eres tú la luz de mi vivir y yo soy tu amor soy feliz soy feliz soy feliz ¡Suscríbete al canal!